No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Imposible Se matan a palancas o mira, no pueden vivir Es el eterno problema cuando te sientas cansado Sientas a la cueva ajena, mira, sale embalado Digo No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancas o mira, no pueden vivir Y si son machos, comadre, es un revolú buscado La pelea está segura, uno de los dos talao Digo No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancas o mira, no pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo, ninguno quiere salir No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir No voy en la misma cueva, no pueden vivir Se devoran y se matan, no pueden vivir Dos bueyes No pueden vivir A palancas o No pueden vivir No pueden vivir Dos bueyes En una cueva No pueden vivir Tienen que morir No pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo No pueden vivir Alguien que uno quiere salir No pueden vivir Esos dos bueyes No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Si son machos No pueden vivir No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Esos dos bueyes No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Ay, no pueden vivir los bueyes No pueden vivir No pueden vivir Dos bueyes No pueden vivir Ellos se matan No pueden vivir Si son machos No pueden vivir Se ponen bravos No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro embalado No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Tienen que morir Los bueyes No pueden vivir Los bueyes En una cueva Dos bueyes No pueden vivir No viven No pueden vivir Ahí se matan No pueden vivir Son fieras No pueden vivir Se destrozan No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro es balado No pueden vivir Hay dos güeyes No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Ahí no pueden vivir No puede Ahí no pueden vivir Se matan y se devoran Se matan a parancas No pueden vivir 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 No pueden vivir